Música 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 Mi Señor, mi Señor quisiera ser, pa' cantarte con mis tiros. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, por la noche tu amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aplausos! 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 Se me dieron y se me besaron La luna me lo tocó Y empezó cayó en el agua Y empezó cayó en el agua Y empezó cayó en el agua Y en la vida Y en la vida Y yo En mi edad, Juan Calebre, carretera de canciones, en mi edad, Juan Calebre. En mi edad, Juan Calebre, carretera de canciones, en mi edad, Juan Calebre. En mi edad, Juan Calebre. En mi edad, Juan Calebre. ¡Gracias! 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 de mi tierra quiero cantar que a la vida a la puta de mi tierra de mi tierra cuando niño olvidaré cuando muera olvidaré cuando llenar faltar que a la vida cuando llenar 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 ¡Ah! 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 No más que nada en este mundo A una madre hay que querer No más que nada en este mundo A una madre hay que querer No más que nada en este mundo A una madre hay que querer No más que nada en este mundo A una madre hay que querer No más que nada en este mundo A una madre hay que querer No más que nada en este mundo No más que nada en este mundo ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!